Amigos, un usuario acaba de publicar un código para Arc Mobile Así que corran a ponerlo Este código te da armas ascendentes Te da armadura ascendente Y 20 de ámbar Este es el código amigos Aquí le vamos a poner ok Le vamos a poner aceptar Y ahí está todo lo que nos dieron Junto con 20 de ámbar amigos, miren Así que corran porque este código estará activo Nomás estas últimas 24 horas amigos Así que desde que lo publicaron ya pasó el tiempo Así que corran, vayan Y estas son las armaduras Herramientas que nos dieron, o sea armas Y 20 de ámbar Corran pónganlo, es 100% real No fake Corran pónganlo y disfrútenlo Adiós